Hola, somos Fernanda y Mauricio de Día de Life y hoy día les vamos a enseñar a preparar unos brownies en base de porotos negros. Lo rico de esta receta es que no contiene harina refinada y las harinas refinadas son las que tienen un alto índice glicémico. Por ende, vamos a ocupar porotos para reemplazar la harina. Y además, esta receta no contiene nada, nada de azúcar, solo este. Ahora vamos a ver los ingredientes. Para preparar estos sorprendentes brownies de porotos negros vamos a necesitar Una pizca de sal Una cucharadita de café Una cucharadita de polvo tornear Media manzana verde Una cucharadita de esencia de vainilla Una cucharada de aceite de oliva Un cuarto de taza de cacaba en polvo Un cuarto de taza de chocolate picado sin azúcar Dos cucharadas de stevia líquida Tres huevos Y nuestra invitada de honor. Una caja de porotos negros cocidos Lo primero que tenemos que hacer es cortar la manzana en cubos Luego, vertimos los porotos negros en el recipiente de la procesadora Recomendamos quitar el exceso de sodio de los porotos Y ajuagándolos en un colador una y otra vez hasta que el agua salga cristalina Seguimos con los tres huevos para darle consistencia El cacao en polvo La manzana verde picada La cucharada de aceite de oliva La esencia de vainilla Ahora viene la stevia líquida Los polvos de hornear Los polvos de hornear Los polvos de hornear El café Y finalmente la pizca de sal Ahora entra en escena la procesadora para unificar todos los ingredientes Ya teniendo la mezcla lista, vertimos el contenido en un recipiente previamente aceptado hasta la última gota Le agregamos los chocolates picados con nueces como toque final y listo Estamos ready para meterlos al horno El horno debe estar precalentado a 180 grados Lo dejamos calentando por 30 minutos y una vez listo dejamos que se enfríe dentro del horno Y aquí está, un postre delicioso, rico en fibra, con un bajo índice glicémico y sin un gramo de harinas refinadas Bueno, ya tenemos listo nuestros brownies de polvos negros Fernanda, hazlo, broones, por favor Sí, demasiado esponjocito Sí, vamos a hacer una probadita ¿Qué más pensaría? ¿Qué tienen polvos negros? No se sienten nada Es como un brownie común y corriente Y en verdad súper esponjoso Como que uno piensa que como tiene polvos negros Podría quedar como más puro Pero nada, súper esponjoso Tiene muy rico Se siente alto el cacao también Y en verdad no se siente nada, nada Y los polvos negros Bueno, recuerden comer con moderación siempre No se nos vaya a disparar la glucosa Y bueno, esta sería la receta del día de hoy Recuerden seguirnos en las redes sociales Suscribirse al canal de YouTube Y si quieren conocer detalles de esta receta Pueden meterse a diabelife.com Y buscarla, también está en la descripción de este video Nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!